Hola, se nos cortó la conexión. Esperemos que los demás compañeritos también se conecten para seguir haciendo la actividad. Esperemos un ratito. Por ahí están ingresando ya. Ok. No me di cuenta de que ya se nos iba a acabar el tiempo y se nos cortó. Pero bueno, vamos a seguir haciendo. Se llaman Abraham, Isaac y Jacob. Ok, muy bien mi querido Raúl. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ya vamos llenando esa parte, ¿sí? La tercera pregunta. Escriban los nombres de los patriarcas. Son tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Ok, escriban los nombres. De todas maneras, aquí se los voy a escribir por si acaso usted... Creo. Yo aquí se les voy a escribir. Abraham. Escriban. Y el hijo de Jacob. Por ahí escucho Buya. Los patriarcas de los amigos de Jesús. No mentir. Jacob. 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 Por favor, no se active el audio si no es necesario. Por ahí escucho Buya. No se active el audio. Se le escucha toda esa parte que está por su domicilio. Entonces, por favor, no se active el audio si no es necesario. ¿Bien? Listo. Entonces, aquí están los nombres de los tres patriarcas. Bien, aquí me he confundido. Ustedes no me dicen, ¿verdad? Aquí dice, escriba el nombre de los patriarcas amigos de Jesús. No son amigos de Jesús. Son amigos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me corrigen? ¿Vieron? Ustedes también están atentos. Ya. Ahí es amigos de Dios. ¿Ya? Corrija también en su hojita. En la hoja dice Jesús. Por eso le digo que me he confundido y ustedes no están tampoco atentos. ¿Ya? Corrija en su hojita. Es amigos de Dios. Eso no se puede sacar. Pero táchelo y póngalo aladito. Dios. ¿Sí? Póngalo aladito incluso. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Verá que le digo. Aquí es los patriarcas amigos de Dios. ¿Sí? Jesús todavía no aparecía en ese tiempo. ¿Claro está pues? Ok. Ya. Listo. Continúe. Ya está la primera. Está la segunda realizada. Tenemos ya hecha la tercera. Vamos a la cuarta. ¿Ok? En la cuarta dice. Escriba la oración que Jesús nos enseñó para hablar con Dios. ¿Cuál era esa oración? ¿Ustedes se acuerdan? El Padre Nuestro. Muy bien. El Padre Nuestro. Entonces vamos a escribir el Padre Nuestro. Escriba. El Padre Nuestro aquí en estas líneas. También yo se lo voy a escribir por si acaso. Pero usted, como ya se la sabe, usted también la va a ir escribiendo. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Mientras tanto, por favor, siga usted llenando. ¿Quién me puede poner la primera? Ok. A ver, déjeme ver cómo le realizo aquí porque estamos ya en la cuarta. Espera un ratito. Ya le pongo. Ahí se alcanza a ver. Ahí está la respuesta de la primera. Esta de aquí. Compartir con los amigos. Ser honesto. ¿Ok? Ok. Ok. Estamos escribiendo la oración que Jesús nos enseñó para hablar con Dios. Gracias. 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 Hola. Soy John Taylor. Disculpe por interrumpirle, pero, este, Miss, si yo no tengo impresora, lo puedo copiar más tarde. Ok, lo puedo hacer más tarde, pero me lo tiene que hacer, ¿sí? No es que, pues ya no tengo impresora y no la imprimo, ¿no? Recuerda que si no tiene cómo imprimir, lo puede hacer a mano, ¿ya? Listo. En la cuarta pregunta, estamos escribiendo la oración que Jesús nos enseñó para hablar con Dios. Aquí está la oración, yo se la he escrito, pero usted también ya se la debe de saber, ¿ok? Usted ya está en tercero de básico, ya ustedes, ya es para que ustedes se la sepan de memoria. A Miss, ya la sabemos porque la Miss siempre nos dice la Miss Lourdes, siempre nos pone esa oración. Ok. Pero no nos pone para copiar a mano, nos pone solamente para decirlo, para rezar. Pero usted, ya mientras usted va hablando, usted ya se la va aprendiendo, ¿verdad? Igual aquí, recuerde, la estamos escribiendo porque forma parte de los temas que nosotros hemos visto, ¿sí? Forma parte de los temas que hemos visto. La persona que me raye la pantalla, lo vuelvo a indicar, le voy a bajar punto, ¿sí? Por favor, no me raye la pantalla. Listo, cuando terminemos la cuarta pregunta, ¿me avisan para ir a la quinta? La quinta es la última, me parece. Sí, me avisan para ir a la quinta pregunta. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ok. Recuerde, en la primera, dice, escriba las características de los buenos amigos. Ahí usted la escribe. Aquí yo le he colocado algunas, pero con usted también ya las puede reconocer. Segunda pregunta, dice, coloree la siguiente imagen. Dígame, Raúl, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, aquí dice, en la segunda coloree la imagen. Esta imagen habla acerca de la Biblia. Vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, la tenemos que colorear. Y determinar que existen dos partes en la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. En la segunda. En la cuarta. Ya, un ratito, mi amor. En la tercera pregunta, dice, escriba el nombre de los patriarcas amigos de Dios. Ok. Ahí, pues, el nombre de los patriarcas son tres. Abraham, Isaac y Jacob. Ok. En la cuarta, dice, escriba la oración que Jesús nos enseñó para hablar con Dios. ¿Ya? Esta es la oración, el Padre Nuestro. ¿Sí? El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó para que nosotros podamos comunicarnos con el Padre, el Padre Nuestro. ¿Sí? Aquí está escrito. Usted ya se la ha aprendido anteriormente. ¿Ok? Pero también escríbala para que de todas formas, si no se la sabe, ya la vaya aprendiendo. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. ¿Quién ya ha terminado hasta esa parte? ¿Quién ya ha terminado hasta esa parte? ¿Todavía nadie? Ok. Siga copiando, ¿sí? Siga copiando. Recuerde que una vez culmina esta actividad, debe ser subida al Edmodo. ¿Sí? Al Edmodo. Ahí ya está la asignación para que la puedan subir. ¿Bien? Muy bien. Ok. Bien. Explico la última. La última pregunta dice, coloree el bautismo de Jesús en el río Jordán a los 30 años, siendo bautizado por Juan. Miren que aquí yo ya le pongo, ¿en qué lugar en el río Jordán a los 30 años que lo bautizó Juan? ¿Ok? Juan el Bautista, su primo. ¿Ok? Entonces usted coloree nomás. Esta de aquí, la última pregunta es de colorear. Colorear el bautismo de Jesús. Coloree estas imágenes que representa el bautismo de Jesús. Ya. Yo solamente me falta colorear el bautismo de Jesús. Ya, mi amor. Excelente. ¿Ya? Por ahí ya nuestro compañerito ya está pues ya casi terminando. Le falta solo colorear. Bien, recuerde, una vez culmine, una vez culmine, tiene que subir su actividad al Edmodo, ¿sí? Para yo poderlo calificar. Esta actividad es muy importante, ¿sí? Muy importante. Así que por favor la tiene que realizar perfectamente. Dígame, Raúl. ¿En tu? ¿Mis? Mis Nicolás Heraso. Hola Nicolás, dígame. Mis, hubo un bajo de energía, mis. Por eso es que me volví a conectar de nuevo. Se marcó la luz. Ok, no se preocupe, ¿ya? Estamos haciendo la actividad. Lo importante es que se estuvo dentro de la clase. Ya, no se preocupe. Sigamos haciendo la actividad, ¿ya? Ok, mis, gracias. Ya. Raúl, ¿me tenía alguna otra pregunta? Mi querida Clara, si usted tiene alguna pregunta, no la escuché muy bien, porque se la escuchaba entrecortada. ¿Ya? Amiguita. Se la escucha medio raro, mi querida Clara. No la entiendo bien. No la entiendo bien. Ok. Raúl Calle, Justin Cárdenas, active la cámara. Active la cámara. Ruth de España. Y Jean Sánchez, active la cámara. Voy a ver el sacapuntes. Ah, ya, mi amor. Ya, ok, listo. Bien. Ya. Entonces, bueno, ya hemos hecho la primera, hemos hecho la segunda, la tercera pregunta, la cuarta, todavía creo que la están culminando. Y la quinta es de colorear. La quinta es la última actividad. Recuerde que esta actividad la tiene que hacer muy bien, ¿sí? Y esto le va a ayudar a usted, pues, en algún momento a estudiar para su examen, ¿sí? Estos son, pues, cuestionarios que le ayudan a su examen, ¿ok? Pero no es que estas son las mismas preguntas, cuidado. No son las mismas, pero le va a ayudar a estudiar. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Vamos a estar durante dos minutos más conectados. Buen día. Vamos a estar durante... Hola, buenos días. Perdón que le interrumpa la clase. Le saluda a papá de Clara. Sucede que la bebé se desconectó porque al frente de la casa están haciendo unos arreglos a la empresa que el automador explotó y se nos cortó la luz por un momento. Sí, correcto. No se preocupe. Lo que pasa es que también creo que otros niños han tenido ese problemita porque también se conectaron un poquito tarde. Pero no se preocupe que lo importante es que Clara sí estuvo durante la clase. Ahorita estamos haciendo la actividad. ¿Ya? No se preocupen, estimado. Ok, muy bien. Disculpe la molestia. Ok, bien. Entonces, para los niños que también ingresaron un poquito tarde por ese, pues, bajo de energía, ya ahorita estamos haciendo la actividad, ¿sí? Las preguntas están súper fáciles. Es lo que ya nosotros hemos repasado hace un momento y aparte es lo que ya hemos visto, ¿ok? Entonces usted ya puede responder. Bien. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tiene dudas, si tiene alguna pregunta. Dígame, este, Diego, ¿tiene alguna pregunta? No, no. Ah, ya, mi amor, ok. Si alguien tiene preguntas, por favor, coménteme para poderle ayudar. Sí, yo, Emily. Dígame, mi querida Emma. Sí, yo, Emily. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los amigos de Dios? Ya, los tres patriarcas amigos de Dios son Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Los patriarcas, ¿ok? Eso ya lo vimos hace un momento, los patriarcas. Ah, gracias. Ya, mi amor, ok. Recuerde esa parte, ¿sí? Sí, sí. Ya, esta parte es muy importante. Sí, ya terminó, soy Emilio. Ah, ya terminó, Emilio. Muy bien, Emilio. Listo, entonces, este, para que le tome la fotito, mi querido Emilio, y lo suba también ya a Let's Mode, ¿sí? Listo. En la última pregunta, estamos coloreando, ¿ok? Dígame, mi querido Nicolás. Ya terminé. Ya terminé. Muy bien, excelente. Son súper rápidos ustedes. Listo, los felicito. Bien, ahora sí. Los que no han terminado en este tiempo, pues van a poder culminar, sí, queda todavía cuatro minutos de la hora para que pueda culminar. Son preguntas sencillas, preguntas que usted ya la puede responder porque ya lo hemos repasado y usted también ya lo ha aprendido anteriormente, ¿sí? Entonces, nos vemos chicos en la próxima clase, esperando que suban su actividad. Tengan un bendecido día. Chao, chao. Cuídense mucho. Miren, ¿qué clase no toqué después de estar? Chao, mi. No lo sé. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Chao, chao.